vamos muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre si hoy no estoy solo estoy acompañado como está don dato en el vídeo del día de hoy vamos a estar viendo todo sobre esta nueva tecnología que se aplica al parche 3.17 me refiero al gen 12 del cual se ha hablado muchísimo en las diferentes redes bueno presta mucha atención vamos a hacer un pequeño resumen algún que otro testeo el vídeo va a estar como siempre muy interesante hoy lo vemos juntos así que te invito más que nunca que lo veamos juntos como siempre dale vamos bueno este vídeo quería dejarlo para cuando el parche 3.17 estuviera en su versión live publicado pero creo que poco cambiará a esta altura así que bueno decidí hacerlo ahora y hablaremos un poco del rendimiento de este parche del cual bueno se ha hablado bastante a través de las redes te cuento que el juego bueno primero suelo testearlo en dos equipos que poseo con similes resultados siempre por un lado un equipo tiene un i9 9900k con 32 gigas de ram una 1080 ti y un ssd dedicado a star citizen por el otro un i7 11700k con 64 gigas de ram una 3080 y un disco nvme también dedicado exclusivamente a star citizen mientras te comento acerca del rendimiento como también de gen 12 que es de lo que trata este vídeo te dejo algunas imágenes del rendimiento en diversos servidores que estuve probando en este caso bueno con una sola pc la última mencionada pero ten en cuenta que los resultados como te dije antes son siempre muy similares entre ambas entonces volviendo con el tema del gen 12 días atrás mediante un hilo en spectrum desde cloud imperium games nos han comentado que alcanzaron un gran hito con la tecnología mencionada la cual se aplica sobre el parche 3.17 según nos comentaron el deploy de esta tecnología significa que toda la geometría estática y todos los objetos dispersos en planetas como podrían ser rocas o árboles por ejemplo sumado también a los asteroides se ejecutarán a través de gen 12 lo que en teoría duplica el rendimiento del render thread para este tipo de objetos aclaran que esto ahora mismo no significa nada en términos de ganar más fps no cambiaría tampoco el frame rate en general y seguiría dependiendo de qué cpu y gpu tengas voz gen 12 es quien le indica a nuestra gpu a nuestra placa de vídeo cómo y de qué manera procesar todos esos gráficos impactantes que vemos cuando estamos disfrutando del universo persistente muchas otras mejoras apegadas al gen 12 no llegarán en este parche 3.17 e impactarían en parches posteriores como el 3.18 que sería ese parche gordo que todos esperamos anualmente claro que cuando a vos te hablan de todo este apartado técnico seguramente digas a ver yo sólo quiero jugar a 50 o 60 fps constantes no pido más que eso háblenme por favor de forma sencilla y créeme créeme que te entiendo pero debemos entender aunque no nos guste que son procesos por los cuales debemos pasar sí o sí para obtener ese rendimiento final al cual todos queremos llegar por ejemplo algo que en teoría debía mejorar con este deploy del gen 12 serían los encuentros entre naves algo que probé lógicamente y parte de eso estás viendo de fondo mientras tanto te cuento que llevo un mes casi probando la ptu del parche 3.17 mucho tiempo realmente hasta el punto que cuando salga el live bueno casi siento que llegaré sin emociones a jugarlo ha sido un parche bastante raro esperemos que no suceda lo mismo con el parche 3.18 que en teoría debería empezar su test de ptu en junio próximo con un contenido mucho mayor de gran importancia y sobre todo con mayor impacto para el universo persistente aún hay muchas mejoras por implementar en gen 12 que otorgarán más y mejor rendimiento además de lógicamente bueno la implementación de vulcan como habrás visto durante todo el vídeo el rendimiento fue bastante dispar en ciertos momentos fue mal es verdad pero en otros también ha ido bastante bien algo que note es que sigue dependiendo mucho aún del servidor que te toque ya que en alguno que entraba bueno por ejemplo lordville iba muy bien y en otro realmente muy mal así que tal como nos dijeron no esperes una gran ganancia de rendimiento en ciertos aspectos pero en otros como te mencioné antes las batallas entre varias naves en zonas de asteroides por ejemplo como vimos bueno ha mejorado realmente mucho así que ya me contarás tu experiencia así es que probaste la ptu y esperemos que todo esto siga mejorando día a día otra cosa que quería comentarte era que bueno si a vos particularmente te va muy mal y tenés un hardware bueno digamos importante no te hagas problema recordar que a veces como ya te dije puede ser el servidor mismo han existido casos en el chat bueno alguno ponía que le iba muy pero muy bien realmente 60 70 90 fps y al otro con un hardware casi idéntico le iba muy pero muy mal así que bueno no te hagas problema tené paciencia y en todo caso bueno cambias de servidor y quizás te vaya mucho mejor en los próximos vídeos estaremos hablando de la corsa y a pedido de ton at you como también de una idea personal sobre la flota ideal podríamos decir o alguna de las naves que tengo bueno a pedido de bali sánchez si quieres algún vídeo en particular bueno déjalo en los comentarios como te digo siempre y lo estaremos chequeando para comentarlo sin ningún tipo de problema en el canal bueno tripulantes hasta acá el vídeo del día de hoy espero que les haya servido gustado y sobre todo informados ya saben que de ser así pueden dejar ese like para valorar nuestro contenido muy bien así que si no están suscriptos bueno también los invito a que se suscriban al canal pueden compartir nuestro contenido para ayudarnos a crecer día a día como suelen hacerlo cosa que les agradezco y nos vamos no sin antes de serles una muy pero muy buena vida a todos mucha salud y ya saben comandantes tripulantes si salen al verso además de a los ilegales en inseguros adiós